La primera experiencia que tuve yo fue cuando nos visitó unos compañeros que sabían cosas de más allá. Él me habló de tantas cosas. El mismo tipo me dijo, señor Martín, ponga la mano en las paredes. Yo ponía y eso parecía como cuando uno... le dan unos corrientazos, pero no tan fuerte. Entonces, eso me dio como que miedo demasiado y quité a quitarmelo por un rato. Me dice, no, no, ya eso está pasando. Me decía el mismo tipo que sabe de que, llame que fantasma. No es dolor, sino como un peso. De no poder con ese peso cuando se me enfriaba todo. Vamos a poner que los pies lo sentía como si no iba a poder con lo que tenía porque el frío, porque era... porque eso es como cuando uno se congela, que está congelado. Eso era lo que yo sentía. Y la lengua, los vellos, todo. Y que yo no sé cómo podía salir de eso. Yo sentía de que... eso me iba a hacer algún daño. Oración para tener buena compañía. A la voz del cielo y la tierra, te entiendo, Señor. y a Jesús de Nazaret. Justo fue de Nazaría, hijo de la Virgen María. Fuiste nacido en el monte Yogal de Nazaría. Glorificado, Señor, entre en tu herida. De así yo esa oración la hice el juez con el hecho de que si no era obra de Dios, tiene que ser una obra mala, algo que pasó, algo que tuvo que suceder ahí. Hubo muerte, que pudo haber quedado ese lujo de miedo, de terror. Entonces yo digo que lo que se siente ahí es parte de algo que se hizo dentro del castillo de la Alboraya. Oh, ruego, poderosísimo Señor, que por este santo día y noche el cuerpo de Martín Alberto Torre Torre no se vea preso ni herido ni muerto entre justicia y muerte. Estas son las benditas escaleras que dan con el placer de sentir que alguien está aquí dentro de la escalera. Aquí hablan del castillo que es Olaca de 1626. La señora que llora ahí que tiene una falda ancha blanca dicen que prácticamente en los túneles había también parte en que había prácticamente un listado para meter gente y amarrarla y dejarla ahí. De eso que se está hablando el castillo sirvió también para las niñas que trabajaban con ese señor eso es lo que cuenta la historia de que los amarraban metieron así unas tres o cuatro hasta que la señora cuando él salió no sé a qué fue a comprar o alguna cosa ella tuvo la curiosidad de meterse en uno de los túneles que tiene el castillo y ahí fue donde ella vio el horror más grande de su vida que encontró esos cadáveres eso es lo que habla la historia de que ella al ver eso se enloqueció se volvió loca y entonces hizo lo mismo que hizo con las muchachas la hizo con la propia mujer de él. Los que andan ahí quieren quedarse ahí. yo aquí llevo mi mamá me trajo cuando tenía siete años siete años mamá vende flores allá afuera tiene un puesto de flores yo entré aquí a los diez años por ahí tengo por ahí 23 años trabajando aquí ya mi primera experiencia fue una vez que estaba con el primo mío nos pusimos a buscar incluso que cuando uno entra a un cementerio y está pelado tenía yo 14 póngale 14 años ya 14 para 15 años buscaba cosas de brujería y encontramos un fraco con brujería ya en el fraco había un dólar y habían 15 mil pesos en ese entonces eran los billetes de mil azulitos como pudimos sacamos la plata y sacamos los nombres lo que te dije nos traímos el montón el poco de pelo y la vaina él cojo la plata porque yo le dije yo no voy a coger esa plata porque yo tenía estaba asustado si me entiende coge esa plata tú yo no voy a coger esa plata y él como era un averro la cojo bueno yo la cojo para mí con la mano izquierda yo soy el frasco yo el frasco lo estrellé contra una tumba allá atrás una tumba aquí estábamos solos eran como las 5 de la tarde 4 y media para 5 10 semanas me acuerdo yo y yo lo estrellé así en un rincón cuando yo partí el frasco látima que no está el primo mío aquí ahorita estaba allá afuera salió un quejido se escuchó un quejido así como como cuando una persona está o sea cómo te puedo escribir cómo te puedo escribir ese quejido eso fue algo como como algo así pero te enrizaba cuando dijiste que nosotros arrancamos a correr corre 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 yo llegué donde mi mamá no podía ni hablar y de ahí para allá empecé a encontrar bueno ya fui cogiendo más experiencia y encontrar más brujería encontrar más cuestiones de lo que eran unas velas negras dos velas negras dos mujeres en cuera en velas negras con nombres alfileres ¿si entiendes? hace ya como dos años yo estaba trabajando para allá atrás para los últimos ¿si ves? te cuento de que lo que me pasó a mí fue algo como escalofriante ¿si entiendes? yo estaba como así ya yo que había terminado el trabajo estaba pintando la tumba cuando yo estoy pintando la tumba ya eran como las 6 era tarde ¿si? 6 y media ya el cementerio lo cierran aquí a las 5 y media ya no había casi ya no había nadie yo estaba en lo último aquí subiendo para la tumba allá atrás y cuando yo estoy pintando yo siento que a mí cuando una persona te llama que te hace te hace creer que yo sigo pintando ¿oíste? igual y me hacen así pero más duro cuando me hacen así yo lo que hago es que volteo para atrás y yo no veo a nadie ¿si me entiendes? yo dije este tiene que ser uno de los pelados me está asustando porque ya era tarde ya estaba oscuro ya yo me sentía ahí sí se me enrizaron los vellos cuando me volví a hacer otra vez yo vine cogí y la brocha la dejé caer en el suelo la dejé caer en el suelo y yo salí corriendo al llegar a la aduana encontramos una edificación de 100 años observamos muchos pasillos muchos encuentros encontramos dos escaleras y en una u otra forma nuestra entrada se ve perfilada mucha historia encontramos un edificio que tuvo un auge grande inmenso a partir del año 1920 y que de una u otra forma deja condensada mucha historia en su interior tenemos otra historia que no vemos pero que sentimos recuerdo yo el 3 de octubre de 1994 como era un solo como era único funcionario del archivo histórico del Atlántico estaba cansado me tocó descargar toda la información notarial que eran como 5.000 libros y yo pensé que era el cansancio que me hacía ver cosas raras en el depósito y como tipo 5 de la tarde al final de la estantería que era una estantería nueva moderna pero estaba vacía vi una mujer se ha conservado vestigios se ha comprobado que existen osamentas en esta necrópolis y estamos bajo un cementerio indígena la segunda premisa fue que este edificio en 1916 estando en forma preliminar hubo un incendio y existieron varios muertos yo le pongo fundamento histórico por hechos que sucedieron son dos hechos conducentes y veo y observo de que esta persona tiene que ser parte esencial de todos los escenarios las múltiples apariciones han sido pero muchas la que más me llamó la atención fue que me tiraron un bolígrafo de la mesa recuerdo de una amiga que era psicóloga todavía existe vive en Estados Unidos y me vino a visitar me dice ella Elkin aquí hay algo raro que te sale aquí yo veo una señora que siempre está hurgando todo va buscando las escrituras con algo afanoso y también la veo agachada y me dice Elkin lo que tú estás viendo agachado no es la señora aquí hay otra persona aquí hay una niña y yo me quedé asombrado entonces sí le creo a la compañera porque en verdad yo he visto a la señora que es alta pasa de un metro ochenta y siempre hurgando las escrituras en la parte de arriba y en la parte intermedia y en la parte de abajo veo un bultico blanco yo considero que ella estaba allá buscando documentos y me dice no, es una niña aquí hay una señora y una niñita inclusive yo me quedé asombrado porque me dijo mira ahora mismo están asomándose porque está pendiente que estamos haciendo ahora nosotros y sí entonces en verdad situaciones como esa me lograron comprobar que lo que estaba viendo yo tenía un efecto valedero que no estaba loco que no estaba viendo alucinación entonces es mi concepto y los dos fantasmas los tengo en el archivo histórico yo me tropiezo con ella me tropiezo con en este caso bueno ahora sé que es la niña y no tengo ninguna no tengo ningún temor el contexto histórico es inmenso son 100 años dentro de de un cementerio indígena dentro de un sitio donde hubo mucha gente donde existió mucha mercancía todo eso va aunando a un sitio netamente histórico y que si nosotros establecemos una dualidad con el efecto que no vemos con esa vida que no vemos y que se condensa por X o Y estado de temperatura se puede justificar de que tenemos otro otro mundo tenemos ese mundo natural tenemos ese mundo que no vemos nosotros no estamos solos a nivel de galaxia no estamos solos no nos podemos dar el lujo de ser los únicos que estamos en un planeta que reúne todas las condiciones de vida porque la galaxia es inmensa somos apenas un puntico de una galaxia inmensa debemos manejar los efectos dimensionales somos energía nosotros apenas estamos en la primera etapa de la vida tenemos que morirnos para seguir viviendo y escalando una vida diferente a esta pero tenemos que seguir un camino de vida y aquellos que no creen créanlo que el efecto paranormal existe que hay seres de otras galaxias viviendo en mejores planetas y en mejores estados de vida que están más desarrollados que nosotros y que de una u otra forma debemos aceptar que no estamos solos en el universo y que no estamos Gracias por ver el video